Aquí nos encontramos con los chicos de Salvador Joven aquí preparándose para hacer lo que es la entrega de víveres, algún refrigerio para las gentes albergadas, ahí tenemos a la compañera Cindy, Cindy, Cindy. Saludos a Salvador Joven esta tarde aquí nos encontramos ya listos para ir a entregar lo que es víveres para las personas que están albergadas. Hemos jugado, entendemos desde las 9 de la mañana. Chorreando, haciendo compras, jalando, descargando, así que aquí tenemos por allá Cecilia Polillo, ahí tenemos al licenciado Ulloa, por este lado tenemos al otro licenciado. Freddy Cárdenas. Esposa, esposa. Dónde la comida. ¿La comida está? Así es, aquí los... También tenemos lo que es. ¿Quién está agregado de la comida? Tenemos un refrigerio para poder llevarse a las personas que están albergadas, mi gente. Así que quédense hasta el final de este video porque les traemos muchas noticias sobre lo que es la repartición de... Y oye, 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 oye cuando es que miren anda sudando. La gota, gota. Anda sudando. Anda sudando. Y vieran a Wendy como anda sudando tanto. Vamos a ver a Wendy, vamos a ver a Wendy, vamos a ver a Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. ¡Ay! Encontramos a Wendy. Andamos... Andamos... Andamos atitudes. Andamos atitudes. Hasta con cinco lados, no la puedo abrir. Ya. Oye, cuando hemos botado nuestras energías, pero todo para ayudar a todas las personas que están ahí, verdad, desacetadas y que han perdido sus casitas, lamentablemente, o alguna expresión. Las condolencias, miren a todas las personas que han perdido la vida y pues en serio, como el Salvador Joven nos unimos al dolor de ellos. Así es. Ahí va la alimentación, mi gente. Y estamos listos y preparados, va Gwen. Estamos listos y preparados, con calor, pero preparados. Así que quédense hasta el final del video, mi gente. Y es, aquí nos encontramos con los chicos de Salvador Joven. Aquí los... ¡Saluditos, amigas del Salvador Joven! Aquí vamos ya de camino. ¿Para dónde vamos? ¿Ah? ¿Para dónde vamos? La gente está preguntando aquí para dónde vamos. Vamos a dejar víveres a las personas que están albergadas, verdad. Así que vamos de camino porque la verdad, ellos necesitan lo que es alimentación, agua y muchísimas cosas más. Así que pedirle a las personas que colaboren, verdad, para que podamos seguir repartiéndoles alimentación, verdad. Así es, mi gente. El Salvador Joven que se presente también en las labores de hoy, en las cuales estamos ayudando a toda esa gente que lo necesita. Y de fresca. Todo ese amor, toda esa valentía para que puedan seguir adelante. Y, pues, en serio, mi gente, pero nosotros como el Salvador Joven nos unimos a ese dolor. Nos unimos a ese amor de las personas que están necesitando ahorita. Y, pues, como el Salvador Joven no nos quedamos atrás, nos hacemos presentes. Porque, como dicen, uno hace equipo, pero un montón hacemos mucho. Así es que todos unidos somos mejores. Y a través de ustedes y a través de sus colaboraciones vamos a seguir siendo mejores y haciendo mejores cosas a las personas que más lo necesitan. Así que nos tenemos abrazo, mi gente. Gracias, mi gente. Quédense hasta el final del video porque, este, la verdad, queremos que ustedes vean, verdad, cómo está la situación en esos lugares. Así es que pedirles también de que si tienen alguna donación que le hagan llegar por medio de Salvador Joven, verdad. Para que nosotros podamos ir a los albergues, verdad, poder entregarle la alimentación, tanto como ropa, colcha, lo que usted quiera donar. Poder hacer solo llegar a todas esas personas que, la verdad, necesitan, ya que no tienen vivienda, verdad. Que han sido inundadas. Ajá, han sido inundadas las viviendas y todo. Así que pedirles, mi gente, de que colaboren, la verdad, que colaboren. Así es. Mi gente, aquí nos encontramos con mucho entusiasmo de poder llegar a otras personas, verdad. Dice que es muy duro y que algunas personas no se esperaban llegar en este momento de que pudieran hacer, este, salir de sus casas, poderlos abandonar, dejar sus pertenencias ahí. Es por eso que les pedimos a todas las personas ahí que tienen ese buen corazón, que se unan con nosotros. Hoy en cuando tenemos que ayudar a todas las personas que perdieron sus viviendas, sus pertenencias, incluso sus animales. Incluso hubieron personas que fallecieron, verdad, a las primordiales que ahí pueden unirse ahí con nosotros para, para ayudar, verdad, en lo que sea necesario. Y aquí se ve a los humanísticos como San Lorenzo. Tenemos que unirnos para nosotros mismos, para las personas que están aquí sufriendo. Así que, si usted quiere dejar su donación, eh, lo invito a que nos suscriba, a un comentario, o pueda escribirnos ahí o llamarnos a los teléfonos, eh, 77 35 876 y al 44 35 38 66 36. Estamos arrestando, no llegas por ellas, han sido implicados con ese víctum. Así es, gente, de igual manera, este, tenemos aquí el compañero Ulloa, de igual manera pedirles medicina, medicina, la gente necesita medicina también. Eh, necesita de cada cosa, de cada... Aquí está Ulloa. Dígame, dígame, dígame. Ahí está Ulloa. De cada cosa de la que usted pueda colaborar, de la que usted pueda ayudar. Todo el bienvenido, con un poquito, usted está ayudando mucho. Ahora les digo, sientan la empatía, sientan el dolor de los demás. Ahora, ahorita, sentir ese dolor que sienten esas personas. Y, pues, ponerlos, como dicen, en los zapatos de ellos y apoyarles en estos momentos como se necesitan. Porque hoy pueden ser ellos, mañana podemos ser nosotros. Y en esta vida nunca se sabe, mi gente. Eso, como dice la señorita, ellos necesitan agua, papel higiénico, comida. Esas cosas de primera necesidad, ¿verdad? Recuerden que van a estar en un albergue y ellos... En un albergue hay muchas necesidades, como una acumulación de gente. Hay muchas cosas para basura y que hay unos platos descartables. Que van a caer la redundancia, ¿verdad? Es algo peligroso y todo el estilo, ¿verdad? Así que, por favor, colaboremos. El café, el chocolate, todo el más, todo el estilo. Por eso, le dan la invitación a que participen y aprovechen este momento. Es totalmente gratis. Colabore hoy. Háganlo por las buenas causas. Y eso es como un joven. ¡Eso! ¡Así es miente!